Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Culturas BTV, gracias por supuesto a nuestra casa, a Bolivia TV, en este lugar donde la cultura, sí, es importante. Tengo un invitado de lujo, Nicolás Suárez, músico, compositor, Nicolás Suárez e Izaguirre, para decirlo completo. Músico y compositor con nosotros. Nico, qué gusto poder tenerte en nuestro estudio, otra vez poder conversar contigo con esta trayectoria enorme que tienes, porque nos traes una sorpresa, un regalo para toda la familia, obviamente de parte también de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenido. Bueno, yo muy halagado de estar acá, me siento muy bien, sí, he venido varias veces y estoy contento de cómo funciona este canal, así que felicidades en primera instancia. Gracias, gracias. Bueno, aquí ahora se da la ocasión de que voy a estrenar una obra mía, ganadora del premio Eduardo Barboa del año pasado, así que se trata de un arreglo para orquesta sinfónica en base a tres canciones de Matilde Casasola. Sí. Justamente yo quería mencionar eso porque, claro, cuando hablamos de Matilde Casasola, es muy complicado que alguien nos emocione o que alguien no haya escuchado también, ¿no? Así como tu nombre, el nombre de Matilde Casasola. Son canciones preciosas, son canciones que realmente nos mueven muchísimo. Son canciones polivianas, pues, ¿no? Totalmente. Totalmente de nuestras raíces también. Claro. Entonces, con esos arreglos, que no solamente este concierto que van a ofrecer, junto además a otros grandes nombres, que va a poder acompañarlos con la Orquesta Sinfónica Nacional. Exactamente. Bueno, han desarrollado un programa súper interesante. Uno de los números más importantes es el concierto número tres para piano y orquesta de Beethoven. De Beethoven. Que lo va a interpretar al piano José Navarro, que vive en Alemania, pero está haciendo sus estudios. Que no ha podido estar con nosotros. Seguramente nos debe estar viendo porque justamente él se quería cuidar para el concierto. Le mandamos un abrazo enorme, José. Sí, sí, José. Ya se va a dar la oportunidad. Te voy a comprometer en vivo. Aquí Dani está tras las cámaras también de la Orquesta Sinfónica Nacional. Te voy a comprometer en vivo para que nos puedas acompañar. Te mandamos un abrazo y sé que vas a estar súper, súper bien para el concierto. Son grandes nombres. María Belén Siles, por ejemplo. Claro, sí, como cantante. En la voz, ¿no? Una voz fantástica. Y claro, ya nos comentabas también, José, en el piano, con esa destreza fantástica de ese instrumento. Yo podría acotarle que María Belén cantó una obra mía hace tiempo, antes de la pandemia. ¿Hace cuánto? Ah, bueno, hace unos tres años. Se llama Salve Regina, que es una oración a la Virgen. Y ella cantó de solista, de soprano. Wow. Fue muy linda esa ocasión. Así que va a ser un concierto muy lindo porque además van a tocar Mozart y Foré. Va a ser fantástico. Va a ser fantástico para todos ustedes. Pero, Nico, contame un poquito, por favor, ¿cómo llega esta inspiración? Sobre todo del gran repertorio, si es que hablamos de Matilde Casasola, por supuesto, que te llega con estas tres canciones. Si la gente no sabe exactamente entonces cuáles son. ¿Cómo llegas justamente a armar toda esta obra? Que, como ya lo mencionábamos también, es ganadora del premio Eduardo Avaroa del año pasado. Sí, mira, el premio Eduardo Avaroa es convocado cada septiembre más o menos. Más o menos, sí. Y para premiarlo en marzo del próximo año. Y yo quería participar porque yo soy arreglista, me encanta, es mi oficio como compositora e intérprete. Y estaba buscando de quién hago las obras. Y, pues, claro, que así como mucha gente a mí me inspira, Matilde, me encanta su manera de ser y cómo trabaja, es muy perseverante, trabaja muy bien la letra, ¿no? Porque ella es una poeta de primera. Y su música también. Se preocupa en hacer las introducciones, los finales, producciones más que nada cuecas. Por eso yo escogí tres cuequitas, como un fueguito de regreso y hay una que es, creo, no estoy seguro, sembrando. Sembrando. Entonces, de esas tres hice, ese la arregló y, claro, yo le puse muchas cosas mías. Por ejemplo, de ingreso nomás, hay un homenaje a ella. Un homenaje de un coral, de todo el sector de metales de la orquesta. Como si estaría entrando una reina, realmente. Ah, no, qué precios. Entonces, es muy emotivo porque lo merece, es un homenaje grande hacia ella. Y como un fueguito, es un sector muy moderno del arreglo para terminar de regreso, que es uno de los más conocidos. Es como el himno, ¿no? Es como un himno, digamos. Sí, claro. Y empiezo con un fugato, cosa que no se utilizaba hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el arreglo es completo, es una pequeña obrita, digamos, como arreglo. ¿Qué es un fugato? A ver, Nico, por favor. Un fugato. Para quienes no hemos estudiado música, yo vengo de la actuación, pero a ver, más o menos, ¿qué es un fugato? Un fugato es una técnica. Es una técnica del contrapunto. El contrapunto es el diálogo entre melodías independientes. Pero el fugato es una melodía que entra y en algún lugar entra otra voz, tocando la misma melodía, pero tardíamente, digamos. Entonces, se va presentando el tema en diferentes tiempos, pero mientras el otro ya está tocando, el que había iniciado ya está haciendo otro elemento. Entonces, tú puedes reconocer que hay tres o cuatro o cinco o seis voces, ¿no? El canon, por ejemplo, es una especie de fugato. Eso ya sí, ubico. Eso has debido hacer en el colegio, ¿no? Eso ya mejor. Ya estamos entonces con un lenguaje mejor así para poder entendernos los dos. Es muy lindo. Pero qué lindo. Sí, es lindo, divertidísimo hacer esto y con temáticas de Ana Matilde. Porque además, algo importante es que ya venimos hace unas como dos semanas, ¿no? Que justamente también se rendía homenaje a la propia Matilde con una ópera de Sergio Prudencio. Exacto. Que la pudieron presentar justamente en Sucre. Exacto. Y ahora poder hacerle este regalo en la ciudad de La Paz también. Exacto. Es algo maravilloso para alguien que... porque los homenajes se hacen en vida. En vida. Yo, gracias a Dios, pude asistir al estreno de la ópera en Sucre, que fue una maravilla. Qué bien. Y durante este año y el año pasado se le han dado homenajes a Matilde de diferentes clases. Había un grupo de cantantes mujeres que hicieron solo obras de la Matilde con arreglos de Álvaro Montenegro, por ejemplo. Que Siba estaba justamente llevando a cabo todo eso. Le mandamos un abrazo. Y bueno, en realidad hace como unos tres, cuatro años antes de la pandemia también, se realizaron una variedad de homenajes. Porque lo mencionamos también y siempre lo decimos, los homenajes se hacen en vida. Y a una grande como ella, como tú mencionabas también, con esa alma poeta que tiene, fantástica, se le hacen los regalos. Y ella siempre se emociona muchísimo cuando se le dice que justamente se le va a rendir ciertos homenajes. Nosotros también hemos tenido un programa especial para ella hace algunos meses. Y con esa humildad que la caracteriza también, siempre dispuesta a poder escuchar, a poder conversar. Y también a decirnos qué le parece lo que se está haciendo, ¿no? Claro, claro. No siempre se puede hacer textual el arreglo, digamos, porque hay que cambiar, como tú decías al inicio. Quizás algunos aspectos, aumentarle, pero no cambiarle el alma, ¿no? Sino algunos puentes, qué sé yo, ¿no? Pero lo hemos hecho y está para la orquesta sinfónica, que cada vez está mejor, está sonando mejor. Es fantástica, ¿no? Además, bajo la dirección de Beymar, a quien le mandamos un abrazo también. Beymar, amigo de la casa también, con esa dirección fantástica que tiene. Y esos músicos, ¿cuántos músicos están ahora en escena con ustedes? Más o menos unos 45. ¿45 músicos? Solo la sinfónica, sí. Claro, y además músicos de primer nivel también. Sí, todos tienen experiencia. Son jóvenes, pero tienen la experiencia. Claro. Y yo le pude comprobar, porque yo también he estado en la sinfónica en la temporada, tocaba con trabajo. Uy, qué hermoso que es ese instrumento. Es lindo. Y bueno, ahora he comprobado que las cuerdas especialmente han mejorado muchísimo, muchísimo. Justamente yo te quería preguntar, ¿cómo han sido estos procesos de ensayo? Porque a veces la gente, bueno, ve un resultado final que puede ser maravilloso, pero nos cuesta imaginar un poquitito cómo han sido los previos a eso, cómo han sido los ensayos, cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo realmente ponen nuestros músicos para poder tener ya un resultado. Claro, la orquesta sinfónica ensaya de lunes a jueves, en un horario fijo de seis y media a nueve. En las noches, sí. En las noches y depende del programa es cuando le da más tiempo o no. No, en este caso creo que han ensayado cerca de tres semanas o cuatro semanas quizás. Y justamente acaba de llegar nuestro querido amigo Beymar Arancidia, director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hola, Beymar. Hemos entrado ya con la entrevista. ¿Puedo pedir a producción, por favor, un heladito, un micrófono para que entre Beymar en la última parte de la entrevista, para que podamos conversar con él? Porque es importante también que ustedes sepan todo el trabajo que ha estado realizando nuestra hermosa Orquesta Sinfónica Nacional. Y si es que ustedes se están preguntando, bueno, entonces, ¿cuándo es que va a ser este concierto maravilloso? También, Nico, si nos puedes dar una mano, porque es el 13 y 14 de septiembre. Y allá ya no falta nada. En el Centro Sinfónico. Así es, en el Centro Sinfónico Nacional. A las ocho. Que vamos a poder estar con toda la gente. Ahí está entrando nuestro director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, 13 y 14 de septiembre, a las ocho de la noche, justamente en este lugar que alberga a todos los artistas, como ya lo estábamos mencionando, porque también hubieron grandes, grandes intérpretes de nuestra música. Y ya estamos con Beymar. ¿Cómo estás? ¿Has corrido? ¿Cómo estás? Respira un poquito. Te voy a invitar un vasito de agua después que respire. Gracias, porque has cruzado toda nuestra ciudad para poder llegar en nuestra ciudad, que casi nunca hay problemas. Así que gracias, Beymar, por estar acá. Gracias a ti, gracias y disculpas por la... No te preocupes, tranquilo. Justamente estábamos hablando con Nico, entonces, de este maravilloso concierto, de estas obras igual de Matilde, que bueno, esta obra en realidad ha ganado el premio Eduardo Avaro. ¿A qué ha significado para ti, como director de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, ya bueno, poder poner todo esto para el concierto para la gente? Es un concierto muy interesante que estamos planteando, debido a que es una sumatoria, digamos, de un resumen, por así decirlo, de las actividades que tiene la Orquesta Sinfónica, en la búsqueda de promocionar, rescatar el patrimonio musical boliviano, y también en dar espacio a los grandes compositores como el maestro Nicolás Suárez. Tenemos el gusto de estrenar esta obra, que es una obra maravillosa, además, que es un claro y verdadero homenaje a la maravillosa Matilde Casasola, un premio nacional de cultura, un ícono, un ícono viviente de nuestra cultura, poetisa, cantautora. Así que llevarla a la orquesta, llevar su música a la orquesta, no es la primera vez, pero estos arreglos son nuevos. Es una sensación muy especial, muy importante. Así mismo, también estamos trabajando para dar espacio a los grandes músicos de nuestros días. Tú lo mencionabas, por la Sinfónica han pasado grandes músicos realmente, grandes directores, grandes compositores, grandes solistas, y tenemos el gusto de trabajar con un joven maestro pianista boliviano, José Navarro, que está desarrollando una maravillosa carrera en Europa. Entonces, cómo no aprovechar y tenerlo tocando con nosotros, una obra emblemática al repertorio pianístico, orquestal, que es el concierto número 3 para piano y orquesta de Beethoven. Y al mismo tiempo, en vista a futuros proyectos, el año pasado iniciamos creando un coro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Cerramos la temporada con la Novena Sinfonía de Beethoven. Estamos reactivando este coro. Cuesta mucho reactivarlo, porque juntar a la gente, enseñar a la gente, es un poquito difícil, pero están haciendo un maravilloso trabajo. Alejandra Weyer es la cantante, directora, una profesional de primer nivel, que está a cargo de esto, y con ellos vamos a interpretar unas cuantas piezas breves sinfónico-corales. Así que, bueno, es un programa muy interesante, muy diverso. Este coro está en vista hacia el Bicentenario, queremos que crezca. A fin de año vamos a tocar la cantata Bolivia, de Eisner, el director fundador de la Orquesta Sinfónica, y es una obra sinfónica-corral grande. Entonces, estamos dando los pasos para llegar a diciembre con un coro consolidado. Entonces, es un programa muy interesante, invitamos a todas las personas que puedan asistir al Centro Sinfónico, apoyar a la Orquesta Sinfónica Nacional, no van a quedar decepcionados, porque la obra de Nico es fascinante, vengan a escuchar. Son tres piezas emblemáticas de Matilde Casasola que están en el arreglo. Está como un fueguito, esta pieza tan triste que Nico le da un toque hasta un poco de jazz en algún momento. Está Rosa del Tiempo, un bailecito maravilloso, y de regreso, que es casi un ícono de esta música, y que de alguna manera nos ha tocado a todos cuando lo hemos escuchado, lo hemos sentido. Precioso. Entonces, gracias, Weimar, por correr, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, porque además, con el tema de la democratización de la cultura, nosotros siempre lo mencionamos cada vez que tenemos aquí, bueno, gente de la Orquesta Sinfónica Nacional, que los precios no están caros, al contrario, están sumamente accesibles para que ustedes puedan ir, puedan darse el lujo, porque además, escucharlos justamente en el Centro Sinfónico Nacional es un lujo. Así que, dense el chance, vayan, dense esta oportunidad de poder escuchar nuestra música, de manos, por supuesto, de grandes, grandes músicos bolivianos. Entonces, nosotros continuamos con muchísimo más. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. No, pucha, gracias a ti, más bien, e invitándolos nuevamente a estos dos conciertos únicos, que se van a dar el 13 y el 14 en el Centro Sinfónico a las 8. Así es, 13 y 14, 8 de la noche. Entonces, para que todos vayan en el Centro Sinfónico Nacional. Gracias, Weimar, por estar con nosotros. Nuevamente, gracias a ti, gracias por mencionar lo de democratización. No solamente los precios son democratización, sino también el repertorio que hacemos. Este año hemos tocado música para niños, de Nicolás Suárez también. Entonces, queremos llegar a todo público, ¿no? Les esperamos en el Centro Sinfónico. Claro, antes se hablaba como de un tema elitista desde el Centro Sinfónico Nacional, desde la orquesta en realidad, pero no lo es. Esto es para todos, para toda la familia. Enseñemos a nuestros niños, a los más chiquititos, a disfrutar también de este tipo de música, que es maravilloso con nuestros músicos, con nuestros artistas. No se van a decepcionar, de verdad, vaya. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias, Dani, también detrás de las cámaras. Y bueno, nos vemos todos en el Centro Sinfónico Nacional. Tenemos ahora una nota muy, pero muy importante de nuestras danzas también. Nos vamos con esta información importante de nuestra cultura. Ya regresamos. Gracias, Dani.